¡Buenos días a todos! ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a nuestro lunes Bueno, son las doce y media de la mañana Tengo que decir Y hemos salido un poquito tarde de casa Porque han venido a colocarnos varias Bueno, las lámparas que teníamos en la otra casa No he dado tiempo a colocar todas He dado tiempo a colocar una Y unos... Unos focos Que también compramos el otro día Para la entrada, para el pasillo y demás Sí, gracias Entonces ha costado más de lo que pensábamos Y estamos saliendo tarde de casa Y la salida de hoy Es a causa De que quiero comprarle un colchón a María Un colchón para su cama Porque el colchón que tiene es el que utilizábamos antes para las visitas Entonces quiero comprarle un buen colchón Para que ya tenga Para muchísimos años Y el que tiene ahora Que es para las visitas Ponerlo en la cama de abajo Porque la cama de abajo Es de esas que llevan otra Debajo Espera Es que ha manido Entonces pues... A ver... Entonces pues por eso he querido venir ¿Qué haces ahí? Vamos Buenos días Venga sal Así que por eso hemos venido ahora Cuida bombón Y... Uy... Aprovechando que esta semana es la última de guardería Y que a María Pues tiene que salir de casa Porque no la voy a tener toda la mañana en casa He dicho pues voy a aprovechar para hacer gestiones Esta semanita Que la tengo Conmigo Porque el día 3 Ya empieza Así que... Aprovecho Me la llevo Que está muy contenta Porque va a tener camita nueva Está súper contenta Bueno en realidad es solo el colchón Pero ella está contenta igual He dicho una camita nueva para María Y... Ay camita nueva Camita nueva Así que bueno Que le quiero coger un colchón Bueno Y... Y luego también tendría que ir a Ikea Pero no creo que no me va a dar tiempo Porque estamos en casa ahora En proceso de organización Ahora que ya llevamos unos meses viviendo Y ya nos hemos hecho a la casa Y vemos los espacios y demás ¿Qué cariño? Sí, no, ahí no Vamos ahí al fondo Y vemos los espacios que tenemos Lo que usamos Lo que no Ahora ya empezamos a organizar El otro ya organiza la cocina Y el baño Y... Nos faltan algunas cosillas Pero bueno Luego os lo enseñaré Lo que tenemos hasta ahora Hemos tenido una parada técnica Porque yendo al ascensor Ha visto María esto Y está aquí Muy emocionada Venga, seguimos ¿Vamos a comprar la camita de María? No Bueno, ya no te hace tanta ilusión Porque estás viendo los cuentos Es que le encantan los cuentos Le encantan Esa es la patrulla canina La patrulla canina Sí Y probar las camas Venga, arriba Una, dos y... Uy, va Pero bueno No puedes subir Bueno, pues ya hemos comprado el colchón Y ha sido, la verdad, súper rápido Había tres modelos Y sobre todo yo lo que quería era Primero que fuese bueno Y que fuese bastante alto Porque me gusta que la cama se vea grandota Que se vea así como esponjosa Había tres modelos de colchón Para ella que es 90 por 1,90 Y a mí es que me gustan las camas bastante altas Entonces le he preguntado que cuál era el mejor Y que cuál era el más alto Y justo coincidía que el más alto era el mejor Así que perfecto He comprado ese Y ahora ya pues a esperar Porque tardan De una semana A... María está llamando la atención Para... Si oís la... La... Esa tos Es porque está llamando la atención Porque sabe que cuando tose me giro para ver qué tal Entonces... Pero esta tos es fingida La oís Bueno Total Total que tardan de una semana a 10 días En enviarnoslo Así que perfecto Y ahora Me voy para casa Porque quería haber ido a Ikea Porque tenemos que comprar Unos armarios para Tanto el baño de abajo de... Que está enfrente de la habitación de María Como para el de arriba En casa tenemos tres baños Uno lo tenemos... Está completamente amueblado Pero los otros dos Falta algún mueblecillo Pero... Si ya La experiencia de compra De... Diez minutos Un cuarto de la del colchón Ha sido un poco Intensa No me quiero imaginar En Ikea Así que he preferido esperar A que Diego Salga de trabajar mañana Y entonces mañana Juntitos iremos Bueno pues ya hemos vuelto a casita Ahora Voy a terminar de editar el vídeo De la organización De los cuadernos Y demás Para poderlo publicar a las dos Que no sé si me ha dado tiempo Espero que sí Y hoy se queda a dormir mi hermano Hoy por la noche Y mañana por la noche Así que... Que está mucho seguro Pediremos unas pizzas Porque a mi hermano Le encanta la pizza Y entonces ya siempre que viene Es como la noche de pizza Aunque yo no comeré pizza Porque luego Lo noto muchísimo en el estómago Yo estoy tan acostumbrada A comer Sobre todo las pizzas estas De... Nosotros siempre pedimos Del Dominos A Jaime le encantan Y a Diego también Pero a mi esas pizzas Me caen fatal Y menos por la noche Si me como una De la tagliatela O de cualquier restaurante Que son de masita más fina Que son... Digamos con otro tipo de ingredientes Mejor Pero esas... ¡Buf! Fatal Así que no sé qué cenaré yo Me imagino que... Y bueno En María seguramente Tiene que haber pizza En cuanto la vea Y algo os iba a contar ¿Qué os iba a contar? No me acuerdo Bueno Cuando me acuerdes lo digo Ya está Ya me acuerdo Os iba a enseñar Los focos Mirad Cogimos estos Que son de LED integrado ¿Veis? ¡Buf! Y han venido ya a colocárnoslo Este 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 de aquí arriba Este de aquí arriba Además muy bien de precio Nos costaban creo que 12... No 12 euros cada uno Y luego también Nos han colocado Esta lámpara Que... Uy No he focado Ahora Esta lámpara ya la conocéis Porque la teníamos Antes en casa En la otra casa En el salón Y teníamos la otra En la habitación de María Pero al que ha venido No le ha dado tiempo A colocar las otras Ni los dos focos del baño Entonces bueno Vendrá otro día Como nosotros también Teníamos cosas que hacer Pues no pasa nada Ya vendrá otro día Pero bueno De momento eso Y... Y como veis En este cajón Lo que he puesto Ha sido estas cajas de Ikea Que si os acordáis Las utilicé para El vídeo de organización De la despensa Lo que pasa que aquí Pues no las utilizo Y las he colocado En el baño Entonces Esta caja Es para todo lo mío Para cositas que utilizo a diario Como el limpiador Las toallitas desmaquillantes La BB Cream Cremas y demás Desmaquillante y eso Esto Esta caja es para temas De... Que utilizamos los dos Crema hidratante para el cuerpo Desodorante Crema para los pies Crema para las manos Pasta de dientes Y lo dental Luego Esto que me ha venido súper bien Que lo tengo desde que María era pequeña Y son unos envases De la marca Avent Que utilizo Que utilizaba yo O que sigo utilizando De hecho Para meter la María frutita Y cositas pues para merendar O almorzar Cuando vamos a la calle Tengo un montón Y como estos me sobraban Los coloqué aquí Y van perfectos Aquí tengo pues gomas de pelo Aquí las pinzas de depilar Y aquí los... Porque a mí los cepillos de dientes No me gusta tenerlos a la vista Y fuera Porque me da la sensación De que les cae mucho polvo Y que se ensucian mucho Así que Lo que hacemos es utilizarlos Luego los secamos Y los metemos aquí Y esta es la caja de Diego Donde utiliza pues Donde tiene pues lo mismo Todo lo que Lo que él suele utilizar Aquí hay cuchillas de afeitar Y aquí hay muestras Y luego tengo Este cajón de arriba Que es justo el que está Después del lavabo Y he metido Estas dos cajas Que me van perfectas Porque es que Mirad O sea es que Ni he hecho aposta Tienen aquí Esta parte Que está un poquito más hundida Que va justo Para la parte de la bisagra Mirad Entonces cabe perfecto Aquí guardo todo lo del pelo Cepillos para el pelo La gomina de Diego Bueno estos son los cables Este es el cable Del cepillo de dientes Que como es eléctrico Hay que cargarlo La plancha Y el secador Y en esta otra caja Guardo bueno pues Las cositas de nuestros días Del mes Y por allí Rollos de baño Y el rollo de baño húmedo Bueno las toallitas húmedas Para el baño Así que muy bien bueno Y esto que lo tengo que rellenar Hoy que me traes María Muy bien cariño Estás cocinando Estás haciendo la comidita Sí Oh que bien Me alegro Y en la parte de la cocina También hemos hecho cambios Bueno pues antes Teníamos En estos dos cajones Teníamos aquí arriba las ollas No aquí arriba las sartenes Y aquí abajo las ollas Pero nos hemos dado cuenta De que en un mismo cajón Cabe todo Así que hemos ganado Todo este espacio Para comida Mira Y la verdad es que genial Aquí tenemos la pasta Por aquí pues varios envases Y bueno hay diferentes cositas Y antes La pasta la teníamos aquí arriba Y ahora pues tenemos Bueno Estas del conejo Que ya se lo llevan el miércoles Y aquí teníamos la pasta Y aquí arriba pues más cositas Y Aquí abajo Lo he organizado para los tuppers Por ahí atrás Hay más tuppers Y aquí abajo Pues la sandwichera La Donde hago yo normalmente Los purés de María O los nuestros incluso Y bueno pues algún otro Electrodoméstico pequeñito Que solemos utilizar Y ahora lo que nos falta Es que como veis No han colocado Porque no le he dado tiempo A poner el otro foco aquí Y Vamos a buscar un mueble Para Para aquí abajo Para poner toallas Y Cositas que podamos tener a mano También en este baño Y luego pues aparte también Para el baño de arriba Queremos comprar Un mueble Que sea estrecho Para guardar los medicamentos Porque no los quiero tener muy a mano Quiero que estén arriba Por si acaso María O lo que sea Entonces los quiero tener arriba Y también para guardar Pues otro tipo de cosas Sobre todo Pero sobre todo medicamentos Así que bueno De hecho Ah y una cosita que compré el otro día Mirad Mirad cuando compramos Lo de las luces Compré también Este dispensador de jabón Para fregar Que teníamos antes Es que no me gustaba nada Porque teníamos antes El que venía Vamos El que viene cuando lo compras Entonces pues cogí este Bueno y ahora ya sí Me voy a subir arriba Mientras más ya estoy entretenida jugando Me voy a subir arriba corriendo Para terminar de editar el vídeo ¿Qué es eso? Ah sí Mira Todo Ahí están Todas las herramientas Que han utilizado esta mañana Aparte De las que han traído Sí Bueno Que nada Que me voy a subir arriba Porque quiero que este vídeo A las dos Buenas tardes Mirad que a gustito estamos Ha venido mi madre y mi hermano Porque mi hermano Mi madre en cuanto ve una cámara Ahí está Jaime Siempre le coloca para que salga Le hace Ven Jaime Lo sabéis siempre Porque siempre que está mi madre Y está mi hermano Siempre le dice Saca Jaime Saca Jaime Ven Jaime Ven aquí Ven Bueno que estamos aquí En la terracita Tan a gusto Han venido a visitarnos Porque bueno Jaime se queda hoy a dormir No he grabado nada Bueno no he grabado desde la comida Madre mía Que fatal Porque hemos comido María se ha echado la sista Y he aprovechado para trabajar Al máximo nivel Entonces pues por eso Pero vamos que ahora estamos aquí Los cuatro Súper a gustito Hablando Me están contando Que tal en Benicassin Por cierto Que si Bueno ¿Has hecho destacados de Benicassin? No Ah Si no me he movido Por Benicassin No he hecho nada más que Estar en el hotel y la playa No me he movido ni un pelo Ahora hacen stories Mi madre hace stories Desde la cuenta de la tienda Y la gente se lo está pasando muy bien Porque la verdad es que son muy graciosos Entonces pues Le he dicho que se había hecho un destacados Para que le siguieseis Pero bueno Podéis ver los de Suiza Ah no Si Pues también No Los destacados están en Pocinolom Pocilom Pocilom Eso En Pocilom Y los suizas están en Suiza Vale O sea que si que has hecho un destacados Vale Si he hecho un destacados Pero que está en Pocilom Que hay de todo En el La cuenta de Instagram de mi madre Que es Isabel Pocinomoda Podéis ir Y en los destacados Tenéis todo su viaje a Suiza Y parte de De que se llama Familia Pocinomoda En Blancho tonterías Varias Si No 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 Tonterías absurdas Eso es Pero está bien Está muy bien Es muy divertido Es la vida diaria Vamos Exactamente Que es un poco a lo loco Eso es Muy divertido Muy tropezón Si Y Jaime ya ha cogido el móvil Es mío Porque entiendo Bueno que vamos a seguir aquí hablando Tranquilamente Buenos días Como estáis Hoy estoy desayunando dentro Porque He ido a salir fuera Y no sé si es porque ya Casi estamos en septiembre O porque Es un día fresquillo Pero ahora por la mañana No he querido salir fuera Si que tengo la ventana abierta La puerta a la traza Pero no he querido salir fuera A desayunar Porque Uff Y me da pena Porque me encanta Venga voy a salir fuera a desayunar Y además como se ve el amanecer Justo en el frente Me encanta Pero nada Que ya he preparado mi desayuno He preparado un café Súper calentito Y Unas tostadas con huevo Mirad Y tomate No las quiero girar mucho A ver si se van a caer Tengo abajo A Diego, María Y a mi hermano durmiendo Cada uno en una habitación Y Y así que genial Porque Jaime no puede dormir con María Porque María se mueve un montón Un montón Y Jaime tiene el sueño muy ligero Entonces Cuando le ha tocado dormir con ella Como ha sido Siempre dice Es que no puedo dormir Porque dormir se mueve mucho Entonces pues eso Y ahora Yo me voy a poner a trabajar Mientras desayuno Y luego pues no sé qué Hoy no sé qué tengo Hoy es martes Así que voy a ver Qué tengo por aquí Hoy es martes Tengo que mirar la agenda Calendario Ah, tengo una asesoría Vale, a las tres y media Ya está Sí, hoy doy una asesoría A las tres y media Y ya está Mira, tengo nada más Así que sí Igual por la mañana A por la tarde Nos iremos a Ikea A por el mueblecito Que os dije Para este baño Nada No es muy sencillito A ver si nos da tiempo Vamos a comprarlo pronto Nos da tiempo Y lo montamos Así que bueno Que ese es el plan Que ayer Que grabé lo último Así estamos en la trazanada Es que luego se fueron Pedimos unas pizzas Cenaron pizza Y ya yo pues a las tres Me fui a dormir Y María, Diego y Jaime Se fueron a las doce Así que ese ha sido el plan Tampoco había mucho más que grabar Que nada Que voy a desayunar Me apetece un montón Tengo mucha hambre Y a empezar el día Buenos días otra vez Acabo de llegar ahora mismo Del gimnasio Pero no he hecho mucho He hecho solo 20 minutos de elíptica A todo nivel Porque como tengo a Jaime Durmiendo en casa Pues no quería que se despertase Y no estuviese yo Aunque bueno está Diego Pero es que bueno En realidad He ido rápido No por Jaime Sino por Diego Que se tiene que ir Y obviamente no los quiero dejar Solos a Jaime y a María Entonces Lo que voy a hacer ahora Bueno Diego se está duchando Acabo de entrar Y ya oigo que está la ducha encendida Y lo que voy a hacer ahora Antes de ducharme yo Es recoger el salón Que mirad como está Así está el salón Después del día de ayer Voy a poner los cojines Recoger todo eso La taza Por aquí tenemos todavía Gusi Y bueno Voy a organizar esto Un poquito Mirad También Los juguetes de María También están por aquí Que luego Los recogeremos antes de irnos Ya estoy Mirad Me he lavado el pelo Si normalmente ahora en verano Me dejo la parte de abajo mojada Porque si no Se cae el pelo entero Me da mucho calor Y nada Acabo de Esta mañana Me he levantado Y lo primero que he hecho Ha sido preparar el zoom de mañana Sabéis que todos los miércoles A las 11 tenemos zoom con las franquicias Y en este caso He preparado Una documentación Sobre objeciones Es decir Objeciones que nos encontramos A la hora de vender Nuestros servicios De gestión de redes sociales O todos los servicios que tenemos Porque no solo tenemos Gestión de redes sociales Tenemos otro tipo de servicios también Entonces objeciones Que nos solemos encontrar Y He preparado un documento Mirad Os lo voy a enseñar Un poquito así por encima Para que lo veáis Y mañana Pues entonces En la reunión Ya con todas Lo explico Les ayudo Y la verdad es que estas cosas Me encanta prepararlas Porque me parece que son Súper prácticas Y útiles Y además me gusta Como luego cuando las utilizan Dicen Ah pues me ha ido muy bien Y tal Y mola Así que esta mañana Eso es lo que he estado haciendo Durante toda la mañana Antes de ir al gimnasio Mirad Es este ¿Veis? Y luego aquí pongo Todo tipo de objeciones Que nos encontramos Y los argumentos Con los que podemos rebatir Incluso con datos estadísticos Y demás ¿Veis? Aún me falta Mirad Trece Me falta poner tres Pero como tengo que hacer Ahora unas cosillas antes Luego ya lo terminaré Pero bueno Lo voy a guardar Como siempre Y ahora Tengo a María y a Jaime Con Gusi Fuera de la terraza Y me voy a salir Porque tengo dudas Del aula virtual Y tengo personas Ahora ya empieza septiembre Y nosotros volvemos A tope Con el aula virtual Y volvemos ya otra vez A darle caña Con las clases virtuales Con todo Con los cursos Con todo Y tengo bastante gente Preguntándome Que quiere empezar a formarse Como committee manager Y no quieren empezar a hacer Cualquiera de los cursos Porque no solo Es para formarse Como committee manager Sino también Para impulsar tu negocio En redes sociales Haciéndolo tú mismo Para crear marca personal Para vender a través de redes En fin Hay varios cursos disponibles Y entonces pues bueno Voy a salirme fuera Y así respondo los mensajes Aquí también María se acaba de levantar Y entonces lleva pelos Pues de recién levantada ¿Verdad cariño? Ay ¿Estás triste? ¿Por qué no encuentras a Gus? No Ah vale Está aquí detrás Está aquí detrás Míralo Míralo Está triste ¿El qué cariño? Está triste María ¿Está triste María? No Ah Agua Agua quieres cariño Ahora baja mamá por agua Pues nada Aquí estamos Tan tranquilitos Pero bueno Mira a Gus Ya voy cariño Mira a Gus Ha salido Ay Primera prueba de todo Es medir A ver si nos va a caber El mueble que queremos comprar Bueno El armario que queremos comprar O no nos cabe Lo primero de todo Yo fallo enorme Porque no hemos sacado el carro De Así que Es un fallo A ver ¿Listo? ¿Cómo va? Ya aquí Es que si no Yo ni lo compro Vale He ido No Coge de allí Vale ya No, no, no Ah Está ahí 1,60 1,70 Efectivamente No cabe María ya ha encontrado su lugar Muy bien Y Jaime también Mirad Me apetece sentarme aquí a comer Una casita ¿Te gusta la casita? Sí En realidad venimos a ver muebles de baño Pero bueno Siempre que venimos aquí Pues hay que dar una vueltecita por arriba Que sí, Jaime Sí Claro Mira, este es como lo que tienes en tu habitación Igual Esto de aquí arriba Y ahí para ver la tele Oye, mirad Qué chulo Que es como un Como una cafetería, ¿no? Sí Con galletitas y todo Las tronas Ala Cómo mola, ¿no? Mira qué chulo Me encanta Es chuli Es chuli, María Dice es chuli Yo porque Ah, pero yo ya tengo mi cafetera No sé Pero siempre que veo cafetera Es como que me encanta mirarla Aunque ya tengo la mía Pero me gusta ver cafeteras No sé Ay, estas tazas Qué chulas Y qué grandotas Para mis cafés mañaneros Bueno, pues hemos hecho una parada técnica Para que Jaime se comiese un bocadillo de jamón Porque esta mañana solo ha desayunado leche Lo cual me parece fatal Sabes que el desayuno es muy importante Y esto es porque el desayuno está bien Muy bien Qué cariño ¿Te lo abro? Hay que comer poco Pero hay que comer las cinco comidas de un día Muy bien Muy bien Espérate Espera un segundo Os voy a dejar aquí Que no puedo abrir El yogur de María Trae Toma Pues eso Que aquí estamos haciendo la paradita técnica Y ya pues Seguiremos y bajaremos a los baños Pero Pero vamos Ya he hablado con Diego Igual él se viene esta tarde Y lo coge El mueblecillo Que yo pensaba que se lo había enseñado Pero me dice Es que ni me lo has enseñado Digo Ah, pues Me ha acordado Yo voy por libre Bueno, pues nada Que al final vamos a volver por la tarde Porque El mueble que yo quería Para el baño de arriba He visto que hay muchísimos más Y como quiero venir con Diego Vendremos con los dos coches Por si compramos alguno Lo metemos en el suyo Y así nos traemos a los niños también por la tarde Y Uy Que había Ah, digo que hay ahí Entendido Y Y luego pues igual merendamos Y tal Así que me voy a casa Porque quiero hacer la comida De estos dos La mía también Y Y luego mientras María duerme la siesta Yo trabajo Jaime Bueno, se lo que hará Jaime, ¿tú vas a dormir siesta? Se me apetece, sí Si le apetece, sí Si no, pues se quedará jugando a la play O lo que sea Y ya luego pues nos volvemos otra vez Así que hoy Pues vamos a pasar el día aquí Mirando cositas para la casa Mirad, ¿veis? Todos estos Pero bueno, esta tarde os los enseño Y os cuento a ver al final Lo que hemos comprado Bueno, ya estamos por casa Y estoy haciendo la comida Tengo a A Jaime y a María instalados en el salón Y estoy haciéndoles para comer macarrones Pero De estos que son la forma de caracola Y yo me estoy haciendo verdura al horno Con garbanzos Y tofu Y luego le he echado un montón de especias Pero Ellos querían macarrones María los quiere con queso Jaime los quiere con tomate Y luego voy a hacer carne empanada Que tengo también Que la tengo que cocinar todavía Esta es la pasta Que les estoy haciendo Que por cierto he echado bastante Si no, pues mira ¿Veis? Y estos son mis garbanzos Que los he puesto en una sartén Para hacerlos Con el tofu Cúrcuma Ajo Y cebolla Y luego un poquito de sal también Y aceite de coco Bueno, pues aquí está Mi comida La de Jaime Y la de María es igual Pero con carne mezclada Pero se ha ido a por una silla Así que Ahora vamos a comer Y la verdad es que esto está bastante bueno Ahora quema un poco Por cierto Me he quemado tres veces Me he quemado tres veces Cocinando en esta mano Me he quemado Una en el brazo Otra en la yema del dedito gordo Y otra aquí O sea Dos con el horno Y una con la vitrocerámica ¿Me puedes explicar? Por favor Sí, soy así Bueno Vamos a comer Buenas tardes desde Ikea otra vez Aquí estamos Parte 2 Búsqueda del armario para el baño El que cariño Si el ascensor y el lazo Mira cómo lleva el lazo Todo puesto A ver si os parecéis Poner la cara A ver ¿Qué pensáis? ¿Se parecen o no se parecen? A ver María, mírame Ay, mira, mira Mira cómo le abraza A ver ¿Se parecen o no se parecen? ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, pues esto ha sido lo que hemos comprado al final Mirad Una planta para el salón Viva Frena, frena O sea, viva Veamos a ver ¿Cuánto nos dura? No Y un mueblecito para los medicamentos para arriba Y unas fundas Unas fundas para las almohadas Buenos días ¿Cómo estáis? Mirad Esta es la planta Que compramos ayer Así la veis Que nos la enseñé al final Porque llegamos a casa Ya nos pusimos en marcha con cenas y demás Y nos la enseñé Así que aquí la tenéis Mirad ¿Os gusta? Yo creo que queda bastante bien Ahora a ver cuánto nos dura Bueno, y ahora ya Sí que me voy a despedir Porque comienzo otro vlog Ahora mismo en cuanto cierre este Así que os mando un besazo Y sobre todo Que nos vemos en el próximo vídeo Que paséis un grandísimo día Hasta luego Mua Mua